De 10 libras, lo vamos a coger y lo vamos a poner aquí, así que ven. Esta es la Navidad 2010, nosotros vamos a hacer la cena, esta familia vamos a hacer la cena navideña, es la primera vez que vamos a hacer nuestro pernil, así que vamos a ver cómo nos queda, vamos a coger y les vamos a mostrar todos los pasos que hicimos para ver si nos queda rico, entonces ustedes puedan hacer el pernil a nuestro style. Aquí estamos haciéndole los huecos al pernil para cerrarle el condimento, el resto para que se cocine rico. Para, para, productos que vamos a utilizar para adobar el pernil, aquí tenemos el pernil, ya lo llenamos de agujeros y estamos en el proceso de adobación. Vamos a comenzar ahora a hacer un sofrito que lo vamos a utilizar en el pernil y vamos a dejar también para ahorita cuando le mostremos, cuando hagamos nuestro arroz con gandules. Comenzamos a adobar el pernil, sí, vamos a intentar y nos va a quedar súper rico nuestro primer pernil. En ese marinara que estamos ahí echándole el pernil, utilizamos, bueno, cebolla, ajo, pimienta, le echamos comino, bueno, le echamos hasta salsa inglesa, aceite de oliva, ¿qué más le echamos? Vamos a hacer un axén con achiote y culantro. Estamos rellenando los huequitos que le hicimos para que coja sazón por dentro del pernil. Seguimos adobándolo. Después de la marinera vamos a coger y adobar el pernil un poco para que vaya cogiendo más saborcito. Ahora estamos echando el axiote, para darle color, debe quedar lo más rojo que se pueda. Así que luego de esto lo vamos a dejar en reposo para que se marinare por una horita, entonces luego va al horno, entonces luego lo vamos a probar y veremos como quiera. Vamos a poner el pernil aquí adentro. Ahora vamos a hacer tembleque, este tembleque es más rapidito que hay, un tembleque moderno, Goya. Se ponen las latas de leche de coco con el tembleque que es el polvito que ya viene mezclado, Goya. Y ya pronto tendremos tembleque ya listo. Y ya está listo. Se ve rico, ¿no? Aquí está. Aquí le voy a poner y me quedo bien.